Así es, muchas gracias compañeros. En estudios principales de HTH Televisión Digital Pueblo Hondureño, en este momento acaba de ocurrir un accidente en el sector ubicado frente a casa de gobierno, frente a casa presidencial en el Boulevard Kuwait, en donde una pareja de esposos iban en su motocicleta cuando de repente la esposa se desmayó y esta se ha soltado de su esposo cayendo al pavimento y golpeándose muy fuerte la cabeza. Ella estaba inconsciente y según la información que se brindaba ha sido trasladado hacia el hospital escuela, hacia la emergencia del hospital escuela. Ella es de nombre Zaira Portillo y se dirigían en la motocicleta con placa MDG 9981. Esto es lo que podemos informar compañeros hasta esta hora de la mañana. Muchas gracias.